los beneficios de hacer el amor con salud y sus riesgos. mantener relaciones sexuales es una de las actividades más saludables, íntimas y óptimas que puede desarrollar el humano social y que existe en las relaciones entre parejas. el sexo, y sobre todo mantener una vida sexual activa, fortalece la relación formando una mejor comunicación, unión y confianza entre los miembros de ésta, teniendo así connotaciones físicas y psicológicas importantes. conoce las cualidades de hacer el amor, hacer el amor siempre generará muchos beneficios y tendrá consecuencias netamente positivas para ambos siempre y cuando exista una relación sana. de igual manera, existen factores que pueden alterar la buena práctica del sexo, si no se está bien preparado educativamente, mantener relaciones sexuales puede generar enfermedades en el individuo. sostener y alimentar una buena salud, además de visitar con regularidad a un médico profesional en el área, forma parte de una buena relación en pareja ya que contribuye como una práctica a prevenir enfermedades, además de brindar el conocimiento de los distintos métodos anticonceptivos y mantener una comunicación abierta con la pareja al momento de decidir en relación al objeto de hacer el amor. ¿qué beneficios nos aporta?. es por ello, que en el segmento siguiente presentaremos los beneficios más importantes de hacer el amor. disminuye el estrés y la ansiedad, y nos ayuda a dormir mejor, las personas que mantienen relaciones sexuales activas con sus parejas corren menos riesgos de sufrir de estrés o ansiedad. hacer el amor disminuye los niveles de cortisol en el cuerpo hormona del estrés y deja a las parejas en un estado de relajación, en especial al alcanzar el orgasmo donde la segregación de dopamina es destacablemente activa. hormonas como la oxitocina y la melatonina son liberadas al hacer el amor, estas son las responsables del sueño y ayudan a las personas a dormir mejor. es el mejor analgésico, es una excelente terapia sexual y aumenta la autoestima, mejora la confianza y la intimidad de las parejas y desaparece dolores de cabeza. beneficios amor, es muy bueno para el corazón, durante el comienzo del proceso de excitación el corazón libera testosterona y de hidroepiandrosterona, DEA, los cuales protegen el músculo cardíaco, disminuyen la presión arterial y activan la circulación sanguínea. fortalece las defensas y es adelgazante, la práctica constante del sexo ayuda al cuerpo a crear anticuerpo que ayudan a combatir infecciones y resfriados. en unos 20 minutos aproximados de hacer el amor, se queman alrededor de 200 calorías, lo cual lo convierte en una buena manera de hacer ejercicios. mejora la salud de la piel, gracias al orgasmo la piel se hidrata y se estimula la circulación sanguínea. favorece la fertilidad, en el caso de las mujeres, ayuda a estabilizar los ciclos menstruales y en el caso de los hombres, al hacer el amor y eyacular frecuentemente se incrementa su capacidad de fecundación. otras cualidades, mantiene el deseo, las relaciones sexuales ayudan a conservar el equilibrio en los niveles de testosterona y estrógeno que motivan el deseo de las parejas. optimiza la memoria, gracias a la estimulación en la producción de neuronas que provoca el sexo, se mejoran algunas de las capacidades cognitivas como la memoria. protege contra el cáncer, estudios demuestran que hacer el amor disminuye los riesgos de padecer cáncer de próstata y mama. además de todo esto, hacer el amor con la pareja mantiene vivo el amor, mejora la comunicación, los mantiene felices y aumenta la expectativa de vida. todos estos beneficios llevan a las parejas a mantener una buena relación llena de salud y responsabilidad. ¿cuáles son los riesgos de hacer el amor?. sin embargo, esta práctica se convierte en todo lo contrario cuando existen secretos y enfermedades que perjudican la salud de las parejas, algunos de los riesgos mas comunes al hacer el amor son, embarazo no deseado, al momento de hacer el amor y si el hombre o la mujer no hacen empleo adecuado de los métodos anticonceptivos mas eficientes, se puede llegar a embarazar a la mujer ya que aunque se tenga la confianza de controlar la eyaculación, la expulsión masculina de líquido seminal presente durante toda la relación contiene cargas de espermatozoides. embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, si no se mantiene una buena salud o una relación estable con la pareja, se corre el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, las cuales son difíciles de curar y causan dolores y molestias a las personas. además, pueden ser transmitidas a otras personas de manera desapercibida aumentando los problemas y riesgos. apartado de otros virus como el conocido VI, este se encuentra en el fluido vaginal, el semen y la sangre, y sin la información ni la protección adecuada se puede contraer o incluso transmitir con tan solo un coito. anticonceptivos defectuosos, el uso de condones rotos o agujereados no evita que las personas queden embarazadas o sufran nets. aunado a este carácter de riesgo, las pastillas y los sistemas anticonceptivos de larga duración que no son suministrados adecuadamente significan un riesgo que puede desarrollar situaciones no deseadas. es importante mantener una buena educación sexual y conocer en amplio sentido a la pareja. la comunicación ayudará a evitar enfermedades incómodas y dolorosas y el uso de preservativos evitar embarazos no deseados. no utilizar condones mas de una vez, mantener relaciones sexuales con una sola pareja estable y visitar regularmente al médico son factores que eliminarán estos riesgos y fomentarán una relación sana y beneficiosa.